Siendo joven Me adoptó con cariño y con nobleza Me enseñó la profesión Pa' salir de la pobreza Me indicó lo que un señor Debe ser en esta vida Hombre honrado y bien varón Y pararse en las caídas No humillar ni creerse Dios Ser persona distinguida Y aunque hoy estén problemas Sabe que cuenta conmigo No me asustan los dilemas Soy el primo Soy su amigo Y si llegan tempestades Las haremos amainar Y si aparecen rivales Los haremos ahuyentar Solo le ando con verdades Y por él me hago matar Quiero decirle al patrón Que lo extraño Y que hace falta Que ojalá haya solución Y que vuelva aquí a su casa Que por sus cosas no tema Que bien las estoy cuidando Que yo arreglo los problemas Que se vayan presentando Y a las malas o a las buenas Aquí yo los voy toreando Él conoce bien al primo Sabe que puede confiar Que puede estar muy tranquilo No lo voy a defrontar Que le estoy agradecido Desde niño Soy derecho Y a los malditos torcidos Solito Los enderezo Que no les daré motivo Porque mucho Yo lo quiero